¿Por qué te metiste en esta pinche tienda? Mira Ter, hay unas consolas de mierda ¿Dónde? Acá, acá, acá Mira ¡Mira esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Destruye esa porquería pobre! ¡Mierda! Este juego se ve mal en esta mierda Hasta las consolas se ve mal en este juego ¡Mueran basuras! ¡Cuidado, cuidado! Le va a tirar una granada a esta mierda Todas las basuras Explota esas consolas que no sabe pobre Explota esas mierda Quede ciego y chino ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Están bien candelas las consolas! Quede ciego y chino A ver, ve acá, ve acá A ver Te pareces al chavo Mira esta mierda que horrible No te mueves Todavía vamos a verificar si las consolas basura de pobres se quedaron destruidas Que los pinches controles, ve Es de mierda Ve Hay que acabar con las consolas y con los pobres Marico, se me fue el audio Me lo corté ¡Hija, cuida Pero no le hagas san Es que las convocas es